Y a mi corazón, aquellos ojos tristes, soñados que yo amé La dejé por vos, quizá, por ti, y su rastro, te abrazé, que es ella Todo lo que yo buscaba, te abrazó de mí Y cuando una noche no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale, que yo siempre la volví Y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto Y fue de la llora de ser, dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo, las estrellas y el sol, me calienta y estoy Pues solo aquí, no sé a dónde voy Por favor, dígale a usted Fueron tantos los momentos de amén, que siento sus caricias Que su amor está en mi piel Cada noche la verdad, yo a mí La durmía de besos, entre mil caricias La nevaba, la roncola, ya no estoy aquí. El duelo de nuevo ya no está, se fue. Y a veces usted la ha visto, dígale que yo siempre la doleré. Y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y vuelo yo de ser. Y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar. Lo que yo en las especies ya no son, me calentan y no estoy aquí. Y solo aquí, cuando el mundo se mueve, por favor, dígale usted. ¡Felalidad! 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 Muchísimas gracias.